¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? El gusto de reencontrarnos a través de esta pantalla para seguir disfrutando de esta pasión que nos gusta tanto a todos y se llama Deporte Motor. Hoy nos encontramos en la Perla del Oeste, en la ciudad de Rafaela. Se llevó a cabo la sexta fecha del turismo santafesino de asfalto. Y hoy vamos a estar con toda la cobertura de este importante evento que tiene nuestra región. También vamos a estar con lo que aconteció en Humboldt, porque en el jardín de nuestra provincia hubo motociclismo. Más de 120 motos estuvieron girando durante toda la jornada del domingo. Y muchos temas, pero eso lo vamos a conocer a partir de este momento, con la presentación de los títulos en esta nueva entrega de Rugido de Motores. Sobre asfalto. Se llevó a cabo en el autódromo Ciudad de Rafaela, la sexta fecha de la temporada del turismo santafesino de asfalto. Bruno Paveglio fue séptimo en los 600 y en el 4000. Marco Zengler arribó décimo tercero, Hernán Breschbull décimo quinto y Mauro Perazzi décimo séptimo. ¡Exitoso! Durante la jornada dominical se concretó la quinta fecha del campeonato umbolense de motociclismo. Otra vez se batió récord de participantes con 111 máquinas en pista y más de mil espectadores. Beatini, Ripepe, Cardona, Blatter, Racket y González cantaron victoria. Moto Encuentro. La agrupación motoquera Pilar Santa Fe organizó el décimo Encuentro Nacional de Motos. En esta edición especial participaron 600 motos y más de 1.500 personas estuvieron compartiendo un fin de semana espectacular entre charla, juegos y rock and roll. De Peña. En el salón del Cycles Motor Club de Frank, el piloto del TC 4000, Guillermo Radke, organizó una Peña con el fin de reunir a oficiantes y amigos que le brindan el apoyo necesario para poder correr en cada competencia del turismo zonal TZ. ¡Suscríbete al canal! 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 campeonato umbolense de motociclismo, que cada vez rompe récords. En este caso, más de 120 motos estuvieron girando en el óvalo que tiene la vecina localidad de Humboldt. Durante la jornada dominical, se concretó la quinta fecha del campeonato umbolense de motociclismo. Otra vez, se batió el récord de participantes, con 111 máquinas en pista y más de 1.000 espectadores que palpitaron cada una de las pruebas que se extendieron hasta pasadas las 18. En esta ocasión fueron los ganadores Franco Beatini, en 50 menores, Asedri Pepe, en 50 mayores, Juan Cardona, en 50 libres, Hernán Blatter, en 80 libre, Juan Radget, en 110 centímetros cúbicos, 4 tiempos estándar, y Joel González, en la 110 libre preparación. Ya desde las primeras horas de la tarde del sábado, fueron varios los pilotos que probaron sus máquinas para la correcta puesta a punto. Mientras que el domingo, el trazado comunal se vio desbordado por espectadores de diferentes puntos de la región. Luego de los entrenamientos matinales, pasado el mediodía, se disputaron las series clasificatorias y las finales. En lo estrictamente deportivo, ocho niños participaron en la clase, 50 menores. Por quinta vez consecutiva, la victoria recayó en Franco Beatini. El santafesino, desde el comienzo, demostró su experiencia y aprovechó al máximo la potencia de su motor. El podio lo completaron el esperanzino Franco Farioli, quien no tuvo una buena partida, pero luego pudo recobrar esos puestos perdidos. Y al santafesino Benjamín Molina, quien pudo sobrepasar en la última curva a Matías Farioli. El quinto puesto fue para Alan Gamarra, de San Cristóbal. Sexto, el rafaelino. Jonathan Guione, séptimo. Ian Paulino, de Rafaela. Y octavo, Damián Boiri, de Felicia. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que una linda victoria. Fue muy peleada con los otros chicos y la verdad que la pude ganar. Ya desde el arranque sacaste una buena diferencia y luego la controlaste la carrera. Sí, la verdad que saqué una gran diferencia en la alargada y lo fui haciendo con calma para llevarme el triunfo. Y la máquina se sigue comportando de la mejor manera. Sí, la verdad que cada vez es más rápido y la verdad que nunca se rompe. Y es muy buena. Bueno, felicitaciones y cada vez saca más puntos en lo que respecta al primer lugar del campeonato. Sí, la verdad que, bueno, gracias. Sí, cada vez voy sacando más puntos para lo que va a decir el campeonato. Bueno, gracias por la nota. Bueno, gracias. Dejame mandar un saludo a mi papá, a mi mamá que me apoya, a Raúl que me hace la moto, a mi hermano Gonzalo Leo y a todos los que me apoyan. Luego fue el turno de las 50 mayores semi-preparados. Gracias.